Muy buenas a todos, soy Mayachi Bienvenidos a otro capítulo este Nino Kuni 2, vamos a coger el barquito y nos vamos a ir a la gruta abisal en busca de la reina Nereida que es donde, bueno, lo siguiente que nos toca vamos a embarcar y nos vamos para allá poquito a poco bueno, aquí cerquita está la gruta abisal que chulo, que colorines más más, más, no me sé la palabra más saltones pues vamos a dar una vuelta por la gruta abisal hasta que encontremos la reina, alguna aliada hay un hogar en la pared y se puede ver el fondo del mar las brujas impiden que entre el agua qué lugar tan curioso el túmulo del de arca se encuentra sobre el lecho marino si todo esto está relacionado con el tal Hanar del que habéis hablado debemos apresurarnos antes de que sea demasiado tarde hay un teletransporte bueno, podemos bajar probablemente tengamos una liadita un teletransporte perfecto la gruta abisal es profundísima no veo escaleras ni nada por el estilo cómo vamos a bajar no os preocupéis hay una forma de hacerlo podemos utilizar aquella concha propulsora una concha sí, no suena muy bien hay un cofre vamos a ver el cofre ya que estamos lo hemos visto cinco menas plateadas muy bien esta manera de colar es muy frágil he dicho vamos a reventarlo bueno, batallita wow, ya viaje esto pasa si no esquivo ¿no? por lo que se ve tiene toda la pinta de que me crujen si no esquivo me voy a matar me voy a hacer una tontería pues casi me crujen muy poca vida, ¿eh? nadie me cura no sabía yo esto ¿te refieres a esta de aquí? menuda cantidad de agua está expulsando debemos tomar prestado el poder de los fofis y también utilizar cierto hechizo dejadme que os muestre señorito evan poneos aquí por favor otro hechizazo más chapuzón muy bien será más rápido si lo veis en acción ahora en realidad recitad sobre la concha el hechizo que os he enseñado el hechizo multiplica por 10 la corriente creando una suerte de raíles acuáticos y eso es todo si nos subimos a los raíles podremos bajar hasta el fondo bueno, tan mal debemos seguir bajando hasta la parte más profunda no sé si me gusta esta idea voy a tomar unos algo porque me van a matar vamos al zurrón ya vamos a darle bueno, así hechizo con delicadeza y con finura pues no está mal aquí podemos volver a ti pero vamos a examinar esto voy a limpiar porque creo que voy un poco flojo de de level aunque probablemente luego nos sobre por todos los lados y el juego realmente no es complicado pero voy a intentar hacer una limpia por aquí vale, ya está eliminado también y está echada a correr a algo pegado pegado la mierda tiramos a meter un poco la de dinero, el motor uuuh vaya venga, vamos a estar ahí con todo vamos a cortar estos fofis que arzulen que igual no nos van a ir cuidado que está ahí cogiendo chicha ahora sí, ahora sí, muy bien una gran batalla, no como la primera que nos hemos cascado tenemos usado otra ah, esta es para subir esta es para bajar parece ser venga, pues vamos allá y aquí hay otra que probablemente sea la que nos lleve ah, esta es para bajar ok me lo ha repelido bueno, esto me pega mucho a cuarental es más, un poco canso más que otra cosa voy por aquí por aquí creo que llego al cofre bueno, me maté un poco subo un poco de nivel que mal no me va a venir voy a viajar y me ha dado ese también bueno, 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 bueno aquí llevamos al cofre yo creo sí, llevamos al cofre ahí está pensé que podía romper los huevecitos panacea bueno, y vámonos por aquí y ahora creo que tenemos que coger otros raíles de estos vamos bueno, vamos a subir un nivel bueno, vamos que esto está repitiendo y no hacemos nada contra ese mientras nuestros compañeros acaban con el vamos a coger estas cosas que hay aquí estas dos esto que hay aquí vale bien, bien, bien pues seguimos, seguimos un poquito más esta es la que hay que tomar venga, pues esto aquí hay un cofre no, eso es un cofre no es un cofre no, no es un cofre esto donde nos lleva ala, está ahí arriba vamos a seguir bajando no, 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 no en los cofre vale, este lo vamos a buscarlo este me ha hecho cupo, pero... vamos a poner este foci, que este no es de la vida este lo... vale... vamos a poner aquí dentro... uy, vaya viaje esto nos sanará un poco vamos a este... un poco, no sé si no vale, ya está afuera aquí hay otro venga no soy de nivel, por un pelo bueno ahí tengo... vale, recuperamos vida guardaremos por si acaso no voy a ser que la última batalla contra algún bicharraco de estos manqueemos lo suficiente y tengamos que repetir todo y no me apetece eh... vemos el... portal vamos a recuperar PV, vamos a guardar el progreso y tiene que ser este hay un tío grande, una seta o algo hay un tío grande, una seta o algo a ver este dónde va ya que estamos vamos a hacer primero esto y luego ya... nos teletransportamos a la zona que hemos descubierto y ya intentaremos meterle a ese... pienso que ese sombrero hay ahí a ver si hay más hay un montón más aquí vale pues ya está vamos a ir limpiando estelamar estelamar ee... ahí uno lo coge no sé qué ¿ no?... mmm... perfecto ese golpe final ahí... machacándolo perfecto ese golpe final ahí... machacándolo y no... la ayuda más... aquí hay otro cañón que es el que nos pide para seguir avanzando y seguimos vamos a limpiar un poco nivel 30 y un poco grandotes batalla complicada vamos algo hay que esquivar golpe vamos a ver este vamos a apartarnos que luego esta pinchonda expulsiva vale es eliminado también y este bueno wow me doy cuenta del rayaco no no bueno tengo los fofis ahí que se los salen un poco vale vale vamos a ver ya la hecha queda un poco atonectado no quiero tomar golpe vale 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 bueno si me hubo esta concha propulsora confía directamente al piso más profundo con lo cual la que estamos esperando entonces en marcha vamos a guardar aquí recuperar toda la vida y a ver a donde nos dirigen hombre ahí está haciendo tratos con el malo de turno señor serpiente bueno aquí pasa deja que se la lleve tío si total ponte tú ¿y por qué es eso? incluso si me hubiera dicho que no te entiendes no te entiendes ha 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 así es entonces me preguntaría que tú lo hiciste lo que tu la reina y le daré tu espíritu a mí le daré a nadie pero a su majestad ¿le anda? ¿la viene? tratas a tratas a tratas a lo inevitable no era más que empeorar las cosas no sé yo no tiene pinta de que va a parecer un bicho ahí tenemos ahí tenemos un grandote al cual creo que tenemos que dar las tasas es doomed pero entonces la belleza nunca se 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 draconaga leidad escamosa del mundo bisal bueno 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 vamos a tener un combate sin igual estamos preparados nivel 1.042, ni pa' copón, bueno ni pa' copón, creo que no me quito muy poco ah no, no me quito tampoco bueno, pues no nos va a costar un poco más, tampoco creo que sea un mayor problema bueno, mira, hemos dado la prucha, la cabeza vamos a activar los fofis, aunque no son necesarios, vienen bien a ver, los dejo malito ah, ahora se ha enfadado se ha enfadado un rato, sí a ver, que tenemos por aquí, algún fofi para activar, no, vale no se ha congelado, bueno bien, no se lo empateco un poquito vamos, tío, baja ya tres alas, ¿no? bien uff, uy protector y repele, vale bueno, pues, visto lo visto vamos a darle a esto vale, tenemos unos cuentos ya venga, tío vamos a entrar también la coraza, por lo que se ve uy, vaya, bueno tengo que intentar quitar esa coraza ya es como, porque no lo sé me lo respeto todo, tío la coraza no lo sé ven ya Puedo coger más defensa me acabo de coger de puñetera madre pero bueno a ver si le metéis tío menú arma toste vendemos la parasol ah vale vale y ahora donde esta el tío vale vale un poco tarde tal vez bueno no ya esta un poco de vía chicos va nos hemos cargado dos de esos todo con casi todo muy bien se ha vuelto a curar con lo cual necesito otra vez los fofis estos todos que pueda vale vale necesito y esta no llego 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 no llego vale no pena aquí esta aquí este no es pero vamos a quitar el fuera tu vamos venga adios no os vayáis vale ya ahora si volvemos a tener la bala vamos a... hay hay muy bien muy bien ha vuelto a caer... no pero bueno pues no se tiene que ser complicado una vez que le pillas la mecánica no parece la otra debería de caer vamos a sacar mas fofis de estos vamos a sacar de estos que cae vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora la otra vamos a soltar otro lado ahora vamos a ver que cae que cae que cae eeeeh vaya me ha congelado que cabrón vamos a... vamos a... maximizar aquí vale ya he caído vamos a... vamos a usar lo que nos queda a ver si... vamos a usar lo que nos queda a ver si... no... te quito, te quito, te quito la colaza te quito la colaza te quito la colaza... ay... justo el tiempo que asqueroso le quedaba nada va a quitar la colaza va a quitar la colaza ahora va... ahora si... venga, ultimo ataque no se si... conseguimos... voy a acabar con algo de esto uno nos falta el otro lo quitábamos mal nos falta el otro otro y la cabeza nos queda uno nos queda uno nos mandamos de carga no vamos no, no, no... este me falta el otro corre, corre, corre corre, corre corre, corre hay, hay dispara que no tiene ningún problema toma ahí venga oh bueno nos sacamos unos cuantos niveles se tira un poco de pupu pero esquivando bien y con la mecánica correcta y aprendida pues le hemos... le hemos le... le hemos leotas tas en el culo ni tan mal deja que se la lleven majestad os encontráis bien no os preocupéis estoy a salvo me habéis vencido no solo a una sino a dos deidades pero yo ya he cumplido mi objetivo qué malo maloso hasta la próxima se va por patas en fin hey Sirius por qué confiáis en la reina hasta tal punto of course no es evidente de no ser por ella esta nación no podría existir ajá a qué prefieres con eso quiero que merecéis saberlo Celantida guarda un secreto en realidad este reino fue exterminado hace 300 años la erupción de un volcán submarino envolvió a Celantida y el mar se tragó en su territorio y sus agentes ¿recordáis las ruinas del laberinto de las ánimas? hace 300 años esta isla también estaba habitada por Celantes la razón de que el reino sigue existiendo aquí y ahora es la reina su ojo mágico salvaguarda Celantida en todo momento y no cesa de hacernos retroceder en el tiempo con su magia de no ser por ella el tiempo sigue avanzando en esta tierra hasta su destrucción sin embargo este método además de tedioso presenta un problema todavía mayor el hecho de su magistrado solo será efectivo mientras el número de Celantes viviendo en el reino se mantenga estable ya veo teniendo en cuenta esto las leyes que impuso a los dianos no suenan tan absurdas o sea que si nace o muere de alguien el reino entero se va al galete la reina de Nereida no ha descansado ni un segundo en los últimos 300 años debido a esto su ánimo y su relación con el pueblo se han ido deteriorando cada vez más pero aún así continúa luchando sigue sacrificándose a sí misma para proteger a su gente Cécil ¿tú lo sabías? mi reina habéis recordado la conciencia Cécil ¿lo sabías y me ha estado sirviendo todo este tiempo? así es por ello he decidido todas mis fuerzas a apoyaros mi reina comprendo comprendo sin embargo la paz del reino se ha visto alterada quizá no nos quede mucho tiempo por eso precisamente necesitaba una lágrima una lágrima del vietán ha pasado muchísimo tiempo ¿recuerdas la promesa que nos hicimos de pequeños Cécil? ¿como olvidarla? que majos me ha salto mi reina me ha salto la tos me ha salto ¿como olvidaré? es mi memory más que querida es mi herida y la razón por la que te daba mi vida en servicio pero eso no era lo que te pedí de ti me pedí me pedí de ti que te diga mi marido mi reina mi reina pero la ley de Hydropolis lo obliga no puedo ser reina no puedo pero que es la reina coño que haga lo que quiera no lo pretendes Leander lo sabes lo sabes mejor lo sabes lo sabes que cualquier hombre de este reino tiene el derecho a regalar fue el primer reino de Hydropolis que lo llevó con él y con él reclamó su reino pero seguramente uno como yo no... quién mejor quién más ha guardado este reino más vigilante por eso con él con él como reina no puedo aceptar no me 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 tengo una forma de evitarlo Sí, y no puedo permitir que eso suceda. Dejadme, Leander. Este reino puede que se desvane, pero otro va a ser pronto en su lugar. Nueva vida, un nuevo reino. Debería haber sucedido mucho antes. Pero no podía dejarlo. Tengo que tener un último día a tu lado. Sua majestad. Pero es hora de que se desvanez. La rueda debe de volver a la Hidropolis. Y si nos da destrucción, entonces lo haces. Tu mente se ha hecho, ¿no? Sí. Tenemos boda. Bien, dispone de estos... Bueno, para ti tenemos un nuevo miembro del grupo. Habéis hecho una gran labor por nosotros. Como habéis acordado, firmaré el tratado. Avísame cuando estén listos los preparativos. Bueno. Pues yo creo que es un buen momento para firmar la tregua. Vamos a firmar la tregua y dejaremos el capítulo. Ya que estamos... Comencemos, pues, a través del contrato. Es un poquito más largo el capítulo. Pero bueno. Tenemos otro reino. Venga, venga, que nos vamos. Venga, 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 venga. Y por sus problemas, se ha llegado a añadir otra nación a su unión de abogados. Con él se ha llegado un gran asunto. Leander, su sabiduría probablemente proveeble en el desarrollo continuo. Bueno, otra vez nuestro personaje imaginario. Otra pequeña charla antes de pasar el capítulo. El amor es prohibido. ¿Cómo es extraño? Y aún hay mucho que aprender. Sí, sé. Solo acabo de comenzar. Para crecer, debemos entender cómo pequeños somos. Ha! Va a ser divertido ver a ti crecer en tu vida más vieja. Huh? Estás demasiado ocupada construyendo tu reino para ver nada más, ¿no? Bien. Nos vemos pronto, Evan. Sí. Nos vemos pronto. Venga, pues ya está. Imagino que nos dejará guardar. Perfecto. La vida es saber camino. Vamos a guardar este progreso. Y yo creo que empezaremos el capítulo siguiente. Mis inventos van a cambiar el mundo. Voy a terminar el reactor de Perpetual Fission si es la última cosa que hago. Sí. Por favor. ¿Y esto? No me importa lo que costa. Espero. Sí. 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 Espero que mi experiencia como consejero de la reina os resulte útil Dios, quiero que seas el viceconsejero real de este reino Como Roland es el consejero real, serás su subordinado A vuestras órdenes, señorito Evan Señor Roland, prometo que nos defraudaré Lo sé, confío en ti Ya vais a indora de tener una reunión estratégica ¿A qué reino nos falta proponerles la alianza? Los únicos restantes son Valintonia y Cascabel Creo que lo más indicado sería empezar por el primero Sí, el otro es lo mejor Pero Valintonia está al otro lado de la fisura marina ¿Fisura marina? ¿Cómo? ¿Lo desconoces? En Lucena existe una gran grieta llamada fisura marina Se dice que se produjo debido a que antiguamente el dios del caos se manifestó En este mundo hizo temblar la tierra La grieta estableció una frontera que divide este mundo en dos zonas El reino de Valintonia se halla al otro lado, en el continente de Ultamar Tenemos que buscárnoslas para llegar Ya veo, por tanto ir en barco queda descartado Si nuestros penedores pudieran volar a largas distancias, estaría chupado No, no hay inconveniente en ir en barco Es posible salvar la grieta saltándola No pensaba que fuera tan bromista ¿Es posible que no conozcáis el mecanismo de salto? Disculpadme Ancelantidad es un concepto de cultura general Por lo que he supuesto que sabríais de qué estoy hablando ¿Podemos poner en nuestro barco esa función? Claro, pues te lo conozco el mecanismo Si dispusiera de varios constructores navales y el equipo necesario no demoraría demasiado Dicho y hecho, reunamos a nuestros expertos en tecnología navarilla Naviedad Bueno, pues muy bien, lo vamos a dejar aquí Yo creo que es un momento para acabar El capítulo un poco más largo Pero creo que requería de este tiempo además Ya sabéis, un buen like y un buen comentario Seguiremos dándole a este Nino Kuni 2 Sed buenos, nos vemos ¡Suscríbete al canal!